Esos periodistas son los jueces que han sentenciado a Mauricio Fernandini a una prisión preventiva de 30 meses que no le corresponde porque él no puede ser autor de colusión desleal agravada porque no es funcionario público. ¿Esto lo saben mis colegas? Sí, sí lo saben. Y sin embargo, salen a sus programas a gritar, decapítenlo, crucifíquenlo, lapídenlo. Lo hacen para enviar el mensaje de yo no soy como él, el corrupto es él, persíganlo a él. Yo soy una novicia de las carmelitas descalzas, purísima, muchas viudas, muchas viudas que salen a predicar moral, a predicar la ética, a señalar al delincuente, al ladrón, al ladrón, al ladrón. Es él, es Fernandini el ladrón. Como si no supiéramos los que estamos en este medio hace tanto tiempo, que son precisamente las viudas de Schutz, las viudas de Vizcarra, las viudas de Belagún del Ocio, las viudas de Samir Villaverde, las que salen a pontificar como vírgenes, como vestales. Está Mónica Delta, está Batters, está Oxenford, pero están muy abajo, deberían estar primeritos. Porque qué mayor poder que irse a dormir esta noche con la satisfacción de haber mandado a la cárcel a un colega. El periodista Beto Ortiz hizo cerrada defensa de su colega Mauricio Fernandini y acusó del cierre a Philip Butters y a Milagros Leiva, periodista de Williams TV, de haber influenciado en la decisión del Poder Judicial y que ratificó 30 meses de prisión preventiva contra el comunicador por el caso de corrupción en el Ministerio de Vivienda junto a la empresaria Sada Goray, dijo Beto Ortiz en alusión a Philip Butters y a Milagros Leiva, compañeros de trabajo en el mismo canal de TV. En el video presentado por Beto Ortiz, en su programa Beto a Saber, aparecen además Omar Mariluz, ex de RPP, Mónica Delta, Latina y Juliana Oxenford, ATV, opinando sobre la detención de Mauricio Fernandini en el caso de corrupción en las esferas del poder político involucrado en los sobornos de la empresa de Sada Goray. En el Ministerio de Vivienda, Beto Ortiz cuestionó la decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacionales de ratificar a los 30 meses de prisión preventiva contra Mauricio Fernandini y justigó contra los funcionarios Roger Gavidia, ex superintendente de Bienes Nacionales y Pedro Arroyo, ex presidente del Fondo de Mi Vivienda, de quienes, dijo, son los autores del delito de colusión agravada. Y todos coinciden en que un civil, una persona privada, que no es funcionaria pública, no puede cometer este delito. Ahí una primera cosa que nos llama la atención. Pero el punto al que quiero ir es al origen de esta decisión del Poder Judicial. Y el origen tiene que ver con algo que se llama populismo punitivo. Es decir, vamos a enviar un mensaje a la población castigando, lapidando, echando a la hoguera como brujas de Salem, apedreando a las personas más conocidas del caso. No a las responsables, no a los autores del delito, sino a los que son más famosos. ¿Por qué? Porque de esta manera generamos una noticia que pervive en el tiempo y que ahora, en octubre, ya cumple ocho, nueve meses en los titulares y en los menú de los dominicales. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre el poder de la prensa. ¿Por qué? Porque la encuesta de Ipsos hace cosa de dos semanas publicó quiénes son los periodistas que tienen más poder, más influencia en la prensa televisiva, ¿no? Y justamente algunos de esos periodistas son los jueces que han sentenciado a Mauricio Fernandini a una prisión preventiva de 30 meses que no le corresponde porque él no puede ser autor de colusión desleal agravada porque no es funcionario público. ¿Esto lo saben mis colegas? Sí, sí lo saben. Y sin embargo, salen a sus programas a gritar, decapítenlo, crucifíquenlo, lapídenlo. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque a Mauricio les cae mal? ¿Porque es un enemigo político? ¿Porque se ha granjeado la antipatía unánime de toda la prensa? No. Lo hacen, primero, para complacer a determinado sector del poder político, empresarial o ambos. Y segundo, y más importante, lo hacen para enviar el mensaje de yo no soy como él. El corrupto es él, persíganlo a él. Yo soy una novicia, ¿no?, de las carmelitas descalzas, purísima, inmaculada, acrisolada. El corrupto es Fernandini, yo no. Y la manera de marcar la diferencia es el cargamontón. Lo hemos dicho aquí y hoy se ha confirmado. Los jueces que han decidido esto no son los señores o señoras de la sala, quinta sala de apelaciones, bla, bla, bla. No. Los jueces son los que vamos a ver en este video recordando cuáles han sido los alegatos mediáticos de estos jueces mediáticos que le dan esta condena mediática al personaje más mediático de todos. Recordemos. Y Mauricio. La 20 lucas le quedaron chicas, quería más, quería más. Y claramente se metió en un negocio sucio y cuando tú haces eso la terminas pagando. Claro que sí. Cuando Mauricio Fernandini salió a declarar a la prensa fue con la mentira. Dejó de ser periodista, se convirtió en un lobista, en un lobista de corruptos. Yo no soy amiga de Mauricio Fernandini, lo conozco hace mucho tiempo, sí, es verdad, mucho tiempo. Desde que soy una joven, desde que era una joven redactora. Ahora, algún día les contaré la primera vez que Mauricio Fernandini me defraudó a mí personalmente, pero eso no tiene nada que ver. En tono personal, que es muy triste ver a un amigo y a un colega en una situación de esta naturaleza como el caso de Mauricio Fernandini. Sin embargo, dicho esto, más allá del sentimiento que pueda producir conocer una persona durante toda la vida, nuestro trabajo es llegar a la verdad. Y Mauricio Fernandini, esto es importante señalarlo, aprovechando su condición de periodista, de un periodista reconocido, que en ese momento estaba en funciones, que en ese momento ejercía el periodismo en un medio confiable, además, como es RPP, decide utilizar no solamente su nombre, sino que a la vez utiliza el nombre de RPP para contactarse, para llegar directamente al teléfono de Heiner Alvarado. Esto es muy importante porque Mauricio Fernandini se convirtió en una especie de brazo lobista junto a su prima Pilar Tijero en toda esta trama de corrupción. Pero que me venga hoy a que la pareja Fernandini, el hermano de Fernandini, el primo de Fernandini, me digan que es un angelito. No es un angelito, es un delincuente que sabía que estaba delinquiendo. Mauricio Fernandini ha delinquido estúpidamente, será su problema. Pero nadie me puede decir a estas alturas después lo que hemos leído en la carpeta fiscal. Y sigue siendo tan simpático como el día de ayer. Pero ha delinquido y él no es la piñata como no, no, no. El programa Punto Final, entre julio y octubre, le dedicó ocho reportajes a Mauricio Fernandini. Ocho. ¿Tan importante es el caso? Seguramente. Pero, ¿es Mauricio Fernandini el autor del delito? ¿Por qué los medios de comunicación se enfocaron en Mauricio Fernandini y como perros de presa corrieron a morderlo, a despedazarlo, de manera absolutamente sincronizada? Periodistas que, uno podría decir, tienen una distancia ideológica o política, que no necesariamente comulgan con las mismas ideas, estuvieron de acuerdo en que a Mauricio Fernandini había que destriparlo. Consenso en la prensa nacional. Interesante, ¿no? Interesante. Porque las personas que hemos visto despotricar, pontificar, ¿no? Son, todos ellos, seguramente, de una ética y de una moral intachable, ¿no? Intachable. Nadie podría dudar de la conducta absolutamente recta, prístina, ¿no? Transparente, de los personajes que hemos visto pontificando. Porque el señor Mariluz, quizá no lo sabe, pero el dueño de su canal tenía su video con Montesinos y con Ernesto Schutz. Quizá estaba muy chiquito y no se ha enterado. Pero este medio tan confiable del que él infla el pecho, ¿no? Dicho sea de paso, le ligó una nueva chambita después de que salió Mauricio, ¿verdad? No se ha enterado, Mariluz, que su radio es la radio de Manuel Delgado Parker, que tomaba lonche con Vladimiro Montesinos en el CIN y con Ernesto Schutz. Y mejor no sigamos hablando de Ernesto Schutz y de su casa de Playa Blanca, porque ahí también hay bastante ropa tendida, ¿verdad? Muchas viudas, muchas viudas que salen a predicar moral, ¿no? A predicar la ética, a señalar al delincuente, al ladrón, ¿no? Al ladrón, al ladrón. Es él, es Fernandini el ladrón. Como si no supiéramos, los que estamos en este medio hace tanto tiempo, que son precisamente las viudas de Schutz, las viudas de Vizcarra, las viudas de Belagún del Ocio, las viudas de Samir Villaverde, las que salen a pontificar como vírgenes, como vestales. Háganme el favor, somos pocos y nos conocemos, coleguitas. Pero en todo caso los felicito, porque han logrado su cometido. Hay que felicitar a los colegas que han sido el gran jurado que ha decidido que la cabeza de Fernandini debe rodar. Entonces hay que publicar una fe de ratas de la encuesta del poder. Porque en esta encuesta del poder no están todos los poderosos. Está Mónica Delta, está Butters, está Oxford. Pero están muy abajo, deberían estar primeritos. Porque qué mayor poder que irse a dormir esta noche con la satisfacción de haber mandado a la cárcel a un colega. Eso es poder. Hay que hincarse ante esa exhibición de poder omnímodo de estos periodistas que han conseguido, finalmente ellos, y no la sala penal de apelaciones. No, 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 no. Esto ha sido un juicio mediático. Y entonces las viudas han decidido que la cabeza de Fernandini debe rodar. Han decidido que Fernandini debe morir. Y Lucar no. Lucar no. Marrufo dice la verdad cuando acusa a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo está en la cárcel. Marrufo dice la verdad cuando acusa a Fernandini. Y Fernandini está en la cárcel. Pero cuando Marrufo dice, le dicen mil soles a Lucar, miente, patrañas. Y sigue ahí bien sentado, en su tribuna exitosa. Entonces, ¿quiénes son los poderosos? ¿Quiénes son los jueces? Creo que está bastante claro. No. No.